Esta semana en CD-RAS hemos viajado a Barcelona, en donde hemos asistido a la versión híbrida del nuevo Nissan Juke. Nuestros probadores se han subido al nuevo Opel Astra, un nombre que nos traslada a finales del siglo pasado, pero que ahora llega con un diseño totalmente renovado y electrificado. ¡Suscríbete al canal!